Hombre, entiendo que va a ser un partido, no digo que más sencillo, porque al final todos los partidos van a tener su complejidad, pero yo creo que los turcos que están más necesitados de la victoria y van a necesitar ganar el partido, al menos empatar, quizás no se cierren tanto como los checos, no lo sé, no lo sé porque al final contra la selección española es toda una incógnita. Yo lo que sí espero que la selección mantenga el ritmo, el nivel, la intensidad del partido ante la República Checa y mientras tengamos a San Andrés Iniesta, que ahora mismo es Dios en el fútbol, pues yo creo que tenemos mucho ganado. Creo que va a ser un partido trabado, creo que Turquía no va a ser tan alegre como muchos piensan, ellos son conscientes de que el empate les vale y no van a permitir que Iniesta baile como el otro día en Toulouse. Creo que va a ser un partido muy difícil para España y que va a tener que abrir un poquito las bandas para poder colgar balones y marcar algún tanto que le permita jugar con más cabeza. España-Turquía lo ve un partido complicado, pero si España juega a su nivel debe solventarlo no con facilidad, porque no hay partidos fáciles, pero creo que España tiene que empezar a coger la velocidad de crucero para conseguir el objetivo de la tercera Eurocopa consecutiva. Fue muy importante la victoria ante la República Checa, aunque costó, pero España fue superior y creo que con Andrés Iniesta, David Silva, Busquets y todos los apóstoles del Tikitaka, Cés tendrá que mejorar, aunque para mí no estuvo tan mal como han dicho, y Morata tendrá que enchufarlas. Me parece que España va a sacar el partido adelante ante los turcos, no será sencillo, seguro que nos preparan alguna emboscada, pero también es un equipo que le gusta jugar al fútbol y si nos da, si va por nosotros jugar de tú a tú, le pueden caer unos pocos. Partido clave para saber si la selección española sigue en esta Eurocopa, la única duda yo creo si va a introducir el técnico de la selección española alguna novedad, sobre todo en el centro del campo, yo apuesto por Tiago, el futbolista del Bayern, aunque la duda evidentemente es quién va a quitar de ese once titular. En el entrenamiento de ayer provocó los mismos, o sea que clave el entrenamiento el último y a ver si Vicente de Lebusque tiene algún as debajo de la manga. Bueno, creo que hay que partir de una cierta calma, el otro día España ganó, es verdad, jugó bien, pero solo ganó 1-0, le costó mucho con los checos, evidentemente creo que eso le da para ser favorita mañana con Turquía, pero ojo, que podemos recordar que pasó en 2004, en 2004 se ganó el primer partido, hubo mucha euforia, se empató con Grecia, después fue todo un desastre, con lo cual creo que España debe mantener la calma, debe jugar como jugó el otro día, intentando ser un poco más profunda, y a partir de ahí sí hace todo bien, creo que tiene muchas opciones de ganar a Turquía. Hombre, yo creo que España es favorita ante Turquía, somos mejores, además yo he estado cerquita del equipo de Fatih Terim, y excepto Arda, Charanoglu y poco más, son un equipo con poca calidad, encima están nerviosos, están apresurados, tienen que puntuar, y yo creo que nosotros estamos muy confiados, nos ha venido muy bien el debut ante la República Checa, me parece que del Bosque ha encontrado el equilibrio, el equipo que buscaba, y tenemos que ganar y tenemos que ganar bien, luciéndonos, metiendo goles, para ya encarar los octavos en la mejor de las situaciones.